¿Qué ha sido la preocupación de la Ministra de Transporte? ¿Qué ha sido la preocupación de la Ministra de Transporte? Entonces yo creo que eso ya podemos sentirnos tranquilos, a la afuera mucho más plata, pero lo que había en cero ya es una realidad. El Ministro de Hacienda anoche estuvo en una reunión conmigo y tratamos el tema y se solucionó el tema desde ese punto de vista. Gracias. 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 Gracias.